Cuando llegan las fiestas, todos pensamos que se acaba el tiempo y en realidad lo que cambia es el calendario. Entonces hay una exigencia que tiene que ver con lo laboral, hay que ser barrances, ver cómo terminaron las ventas, la oficina, el trabajo. Hay una exigencia familiar de dónde nos reunimos, con quién, hay una exigencia de los amigos, juntémonos para festejar y uno termina durmiendo poco, comiendo de más, tomando de más. Y uno empieza a notar los objetivos que no se cumplieron. Mucha gente tiene depresión y entonces en vez de disfrutar la fiesta pasan a ser un padecimiento, aumenta el estrés y el descansar poco, comer mucho. Y la exigencia hace que uno tenga hipertensión, insomnio. La verdad que es una época para cuidarse y uno debería priorizar cómo cuidar la salud de uno y no las exigencias de los demás. Hay como un folclore cultural que se acaba el año y se acabará la vida. El primero o el 2 de enero estamos exactamente igual y empezamos otra vez o continuamos otra vez. El estrés es un mecanismo de adaptación. Si vos vas a cruzar una avenida y viene un camión, un colectivo, no podés decir, tengo que apurarme, viene un camión. El cuerpo tiene una glándula, se llama suprarrenal, te da una descarga de adrenalina, vos pegás un salto y llegás a la vereda. El mecanismo de adaptación es bueno para las urgencias. Si el estrés es crónico, es como si tu motor funcionara 380, 280, todo el tiempo, termina sobreexigiendo el corazón, produce infartos, aumenta la tensión arterial, en broma o complica lo pulmonar y termina produciendo un estrés que termina enfermando, aumenta la tensión. Por eso hay que encontrar pausas para relajarse, lo que uno quiera, caminar, bailar, descansar, hacer jardinería, charlar. Uno tiene que hacer pausa, descansar mejor para poder calmar el estrés o hacer una actividad física moderada para que pueda encontrar, como lo que decimos de entrecasa, una válvula de escape. Porque si no, salta la presión y la verdad que aumenta mucho en estas épocas de fin de año. Cuando termina el año casi todos tenemos kilos de más, tenemos acumulado insomnio. Las vacaciones son bastante reparadoras. Se puede aprovechar las vacaciones para dormir más, comer más sano, comer frutas y verduras, purificarse después de todos los excesos de la fiesta. Y una cosa importante, plantearse metas para el año próximo que sean posibles. Muchas veces la depresión, la exigencia tiene que ver con que uno se planteó metas muy difíciles de alcanzar. Mejor metas cortas, constantes, para que puedan aprovecharlo. Yo cuando era, antes de ser estudiante y ser médico, pensaba que vivían más los solteros. Y en realidad el que vive solo tiene más estrés que un casado. Y dicen, no, pero el casado tiene más complicaciones. Pero el sentirse acompañado, tener un grupo contenedor, una familia, un grupo de amigos, hace que la vida sea mejor. Así que creo que la familia, el descanso y las buenas relaciones mejoran la vida y bajan el estrés.